¡Mona, venga pues! La mona de nada que llega, estamos en la alimentación de los sedentrales del Museo Popular de Siloé La mona y el toro Siloé Aquí viene el hijo de la nana Y continuamos con la alimentación de estos sedentrales del Museo Popular de Siloé Vamos a acercarnos un poco más allá para que la mona pueda pasar el río Le tiene miedo la vaca más grande Hoy es 6 de octubre de 2022 Alimentación de la mona y el toro Siloé ¡Venga mona! ¡Venga! ¡Mona! ¡Venga! ¡Mona! ¡Mona! ¡Venga! ¡Mona! ¡Mona! Alimentando a los sedentrales del Museo Popular de Siloé Al toro, Siloé y a la mona Aquí ya la mona viene por este lado ¡Venga! ¡Pase! Hoy es jueves 6 de octubre de 2022 ¡Tome! ¡A ver mona! ¡Rápido! ¡Pase el río, compañera! El toro Siloé viene a comerle todo La alimentación de los ejemplares del Museo Popular de Siloé Aquí está la mona que no quiere pasar el río ¡Vamos Siloé! ¡Vamos mona! ¡Venga! ¡Venga! Y ya viene la mona Con el toro y la mona Siloé El toro, Siloé y la mona Hoy 6 de octubre de 2022 La mona pasa el río Peñaralejo ¡Venga! Alimentando A la mona y al toro Siloé Hoy 6 de octubre de 2022 Aquí está la mona pasando el río Peñaralejo Jueves 6 de octubre de 2022 Con la mona y su alimentación Acá En el embalse del río Peñaralejo Continuamos la alimentación De la mona Por el siloé Alimentando a los ejemplares del Museo Popular de Siloé Está comiendo mielcita el toro Siloé Y aquí la mona vencita Se da su suculismo Y aquí está su miseria Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí